Pues muy buenas a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo del diario de desarrollo de Heroes of Iron 4 para el DLC Man the Guns. En este caso estamos hablando de unas nuevas reglas que se han introducido al juego al más puro estilo Crusher Kings 2. Vamos a darle caña. La mayoría del equipo regresa después del verano por lo que es hora de volver a girar la máquina. Hoy vamos a hablar sobre algo que hemos estado pensando agregar durante todo un tiempo realmente largo, reglas de juego personalizadas. Primero, dejadme explicar por qué estamos haciendo esto. Heroes of Iron 4 es un juego que la gente juega de muchas formas diferentes, para un solo jugador, multijugador, para conseguir logros, para relajarse y muchas otras cosas. También hay una gran división entre las personas que juegan históricamente frente a las personas que no, en torno a un 50% o 50%. Muchas cosas agregan diversión y una sensación de poder para un solo jugador no están muy equilibradas por el modo multijugador competitivo organizado, por lo que organizar estos juegos puede ser un desafío, que a medida incluye largas reglas y vigilancia por parte del anfitrión. Bueno, personalmente creo que es una gran razón para que el multijugador competitivo no sea tan común, ya que solo el 6% de los juegos multijugador son competitivos. Eso es porque es mucho más difícil configurarlos cuando requieren la lectura de reglas, que se vuelven frágiles cuando el juego no se aplica. Ellos. Cuando se trata de un jugador individual, los jugadores a menudo piden formas de adaptar como juegan. Por ejemplo, algunos utilizarán comandos de la consola para cambiar de país y establecer ciertos caminos que coincidan con sus planes a largo plazo para el escenario con el que quieren jugar. Pero no es exactamente amigable para principiantes y tampoco es posible hacerlo en el modo multijugador. Viendo todas estas cosas, decidimos que es necesario dar apoyo a diferentes conjuntos de reglas y dejar que los jugadores jueguen así las cosas con más detalle. Por tanto, llegan las reglas del juego personalizadas. Es una nueva configuración que puedes hacer antes de comenzar tu partida e incluye los viejos deslizadores para bufar a los más fuertes. Es decir, como estamos viendo en esta pantalla, podemos hacer más fuerte Alemania, más fuerte Italia, la Unión Soviética, etc. Los más fuertes. Como estamos viendo aquí, también hay opciones para la política exterior, para acciones encubiertas y para la construcción. Entre otros. ¿Veis que aquí hay un slider que se puede bajar? Efectivamente. Es posible almacenar y crear configuraciones. Sí, se tiene un par de perfiles preferidos que ejecutar. Digamos, uno para el single player y otro para el multijugador. Hemos tratado de hacer que las reglas sean las más modificables posibles. Aunque cuando impactan directamente en la mecánica de juego codificada, debemos asegurarnos de hacerlas trabajar primero. Vamos a repasar los aspectos de los mods hasta el final. Entonces, ¿qué tipo de cosas puedes hacer? No hemos finalizado totalmente todo, pero revisemos lo que tenemos. Estoy seguro de que la gente también obtendrá toneladas de sugerencias en los comentarios. Todas las acciones diplomáticas tienen la posibilidad de poner reglas. Entonces, podemos restringir o facilitar el funcionamiento de las cosas. Vamos a pasar la página. Esto es particularmente bueno cuando quieres atar árboles de enfoque, que cada país siga un camino determinado. El nuevo árbol británico tiene mucha interacción con naciones liberables, por lo que también nos permite gestionarlo a partir de secuencias de comandos y evitar explotaciones y situaciones extrañas. Como que el jugador recorre el camino del imperio y libera a cada colonia que posee. Esto hubiera sido claramente un camino muro. Podemos ver por aquí objetivos de guerra limitados, acceso militar y derechos de atracar. Libres, liberar naciones libres, solo cuando estamos en paz o prohibido. Estamos aquí metiéndole caña a Inglaterra, por ejemplo. Préstamos voluntarios, etc. Lo podemos configurar a nuestro gusto. Aquí tenemos otras naciones formables. Por ejemplo, podemos bloquear que se pueda liberar Libia. Aquí, por ejemplo, darle territorio a Grecia. Liberar Libia. Dice aquí, por ejemplo, liberar el reino de Libia en el desierto Libio, Trípoli, Elagel, Bengasi, Dema, Tripolitania, Sirte, Zirinaica, no es posible. ¿Por qué? Porque hay una regla que lo esté evitando. Dice, regla del juego, hay países que solo liberarán naciones cuando estén en paz. Así que vemos como está limitado en ese aspecto gracias al jugador. Las acciones encubiertas también se incluyen aquí. Por lo que puedes, por ejemplo, restringir los golpes de estado y todo eso con las naciones de la inteligencia artificial. Una regla común en nuestras propias partidas multipodas. Dice el desarrollador de partidos. Dice efectivamente aquí, acciones encubiertas, golpes de estado solo contra la inteligencia artificial. Habrá más opciones, está claro. Y subir la popularidad del partido libre. Construcción, el límite de fuerte máximo es el nivel. También hay otros elementos como limitar los niveles de fortaleza construibles. Limitarla a los paracaidistas y con los que estamos jugando. Otras reglas que vemos que utiliza mucho la gente son limitar las declaraciones de guerra antes de ciertas fechas. Espero que presentemos una lista completa de opciones más adelante cuando transmitamos datos más cerca del lanzamiento. También esto puede afectar a cómo queremos que actúe la inteligencia artificial. En general esto significa que preferirá ciertas opciones y cambiará planes alternativos. Si desea personalizar su experiencia de juego, esta es una gran manera de asegurar que la inteligencia artificial intente ciertos resultados históricos sin alterar su configuración. Así que por fin vamos a poder marcar el camino de la inteligencia artificial a nuestro gusto. Aquí creo que es bastante visual. Alemania queremos que restaure el kaiser, Japón queremos que tire por el camino fascista, Italia que sea por el fascista e histórico, Francia por el democrático histórico, Polonia por el histórico, Australia por el democrático, etc. Hungría por el fascista. Estamos viendo aquí casos históricos y otros que no. Alemania, por ejemplo, históricamente todos sabemos que no restaura el kaiser. También para la mayoría hay opciones de ideología, mientras otras como Manchukuo son más relevantes por su situación. Podemos elegir que Manchukuo tome el camino de la obediencia o el de la independencia. Para esto obviamente necesitaremos cada uno de los DLCs concretos. Si no tenemos el último DLC, si no me equivoco, no podremos hacer que Alemania tome el camino de restaurar al kaiser. Algunas configuraciones como esta en particular dependen del DLCs, efectivamente. Por lo que sin Waking the Tiger, con el que viene este árbol de enfoque que estamos viendo aquí, la opción simplemente no estará allí. De lo contrario, todo el sistema de reglas personalizadas es parte de una actualización gratuita y es seguro que lo vamos a actualizar en el futuro. Las reglas generalmente desactivarán los logros, pero es posible establecerlo por regla, de modo que si presentamos algo que creemos que está bien en ambos, seguirá funcionando. Es decir, podremos seguir jugando en Iron Man en algunas ocasiones, pero en otras sí se ve que es muy bestia. Seguramente si ponemos a todos los países que sigan el camino comunista y nosotros nos hacemos comunistas para hacerlo más sencillo, no podamos obtener logros. Pero quizás si ponemos que Manchuco, sin dependencia, en vez de sea obediente, un cambio menor por así decirlo, sigamos pudiendo obtener logros. Para los mods, esto quizás es un poco más complicado, ¿no? Cuando comenzamos con esto nos dimos cuenta que no podíamos soportar cada pequeña regla que algunos grupos de MP estaban utilizando. Y en cambio hemos intentado que sea lo más sencillo posible modificar las cosas. Se tiene la esperanza de que según se modifiquen estas reglas, se irá desarrollando específicamente algo para el multijugador competitivo y cosas similares por parte de los mods. Las opciones son muy populares, incluso se pueden ver en la inclusión del juego base en el futuro. Si efectivamente se hace algo que sea muy popular y ven con los de Paradox que esto puede ir viendo dentro del juego, sí, podría acabar incluyendo, lo cual está muy bien. Las opciones muy populares pueden ver la inclusión del juego en el futuro. ¿Quién sabe? Que algunos de los grandes mods querrán incluir reglas personalizadas para sus jugadores. Se ven así las modificaciones de reglas, como podemos ver aquí. Luego se pueden verificar desencadenantes, por cierto, árboles de tecnología, árboles de enfoque, eventos y en otros se han añadido soporte para desencadenantes. Es decir, que si hay ciertos árboles de focos y hay cierta regla activada, pues pasa X cosa. Ya sabemos cómo van los mods. Las acciones de diplomacia son un poco especiales, las estamos viendo en esta tercera tabla. Cada una tiene dos posibles factores desencadenantes. De esta forma podemos activar o desactivar las verificaciones del juego con el siguiente comando. Bueno, esto no sé si nos interesa mucho, chicos, pero yo por si acaso os lo pongo por aquí. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya resultado de utilidad. Si no me equivoco, primer diario de desarrollo a 1080 y con este sistema de Powerpoint. Espero que se haya visto fluido, que no haya ningún problema grave y que os haya gustado. Si os mola el sistema, seguiremos con él en el futuro. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.